¡Muchas gracias! ¿Cómo están las mujeres de Santo Domingo? ¿Cómo están los hombres de Santo Domingo? Nada más quería preguntarles para confirmar quiénes son las que mandan en Santo Domingo. Muchas gracias de verdad por esta cálida recepción. Les agradezco de corazón que nos abran las puertas de sus colonias, las puertas de sus casas. Quiero pedirles un aplauso fuerte para este equipo de hombres trabajadores que encabeza mi amigo Mauricio Toledo. Hombres que siempre están trabajando y además que son hombres solidarios con las mujeres. A mí siempre me han apoyado en los lugares donde hemos estado. Les quiero decir que hemos estado recorriendo a lo largo del día diferentes lugares, colonias de la delegación Coyoacán. Y yo he venido agradeciendo una vez más que la gente me dé la oportunidad de venir a reencontrarme con todas y con todos ustedes. Y digo reencontrarme porque ustedes conocen mi historia, ustedes conocen mi trayectoria y saben que yo he caminado las calles de esta ciudad, las calles de esta delegación varias veces. He venido desde que era sindicalista, desde hace muchos años, he venido como legisladora, diputada local, federal, he venido como senadora, he venido como dirigente del partido, acuérdense que fui presidenta del PRD de la ciudad. He venido como secretaria de turismo, como secretaria de educación, recientemente cuando dice Mauricio que nos pidió el apoyo para que pudiéramos echar a andar la primera universidad en esta delegación. He venido varias veces y hoy vengo una vez más a buscar el apoyo de ustedes para emprender un nuevo reto. Porque ustedes saben que ahora estamos trabajando para ir con el apoyo de ustedes, primero a ganar la candidatura de mi partido y después, no tengo duda, con el apoyo de todos y de todas ustedes, me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. Estoy segura que voy a tener el apoyo de todas y de todos ustedes. Bueno, quiero decirles que nos va a ir bien en este reto también. Lo digo porque ustedes también que conocen mi historia, mi trayectoria, saben que soy una mujer de retos y de resultados. Y les voy a decir por qué estoy convencida que soy de retos y de resultados. Hace muchos años, igual que muchas de ustedes, que yo también nací en esta ciudad, en esta capital, he tenido el ejemplo de las mujeres que trabajan para sacar adelante a los hijos. Yo vengo también de una familia, como muchas de las que están aquí, también tuvo dificultades para sacar a los hijos adelante. Mi papá falleció, mi mamá se convirtió en una madre soltera, que tuvo que trabajar como muchas de las mujeres que trabajan aquí todos los días para sacar a los hijos adelante. Y me enseñó lo importante que es el valor del trabajo. Yo empecé a trabajar desde muy joven, desde los 15 años, para poder ir a la escuela, trabajo y estudio. No hay un solo día que yo haya dejado de luchar y de trabajar para salir adelante. Y ahora que soy madre, como lo dice Mauricio Toledo, por supuesto que tengo doble pila para seguir trabajando, como muchas de ustedes lo hacen, porque sé que cuando tienen dificultades al interior de sus casas, ¿qué no hacemos las mujeres para sacar adelante a los hijos? ¿No es cierto? Sí. Igual que ustedes, ¿verdad? Bueno, pues igual yo también he tenido que hacer ese trabajo y vengo también de la cultura del esfuerzo. A mí me dijeron hace muchos años, cuando yo busqué empezar a trabajar en la política, me dijeron que la política no era para las mujeres, que no me iba a ir bien porque la política era muy difícil para nosotras. Yo no me creí esa historia, yo no me resigné, me puse a estudiar, me preparé, le entré con mucho valor y mucha decisión y aquí estoy, haciendo política con esa trayectoria que ustedes ya conocen y política de alto nivel. Porque ustedes saben que con el apoyo de la gente acabo de concluir mi gestión como presidenta nacional de mi partido, que es el cargo más importante que puede tener un militante en un partido y con mucho orgullo lo logré como mujer. Por eso estoy convencida que todos los retos que busquemos enfrentar, con trabajo, con esfuerzo, podemos alcanzar el éxito. Les quiero decir también que enfrenté otro reto importante y que también nos fue bien. Ese reto ustedes seguramente lo conocieron. ¿Se acuerdan cuando el año pasado nos empezaron a querer convencer que el PRD iba a desaparecer? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Se acuerdan que había una de las crisis más importantes del partido y que varios compañeros empezaron a trabajar para que le fuera mal a nuestro partido? ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, pues muchos creyeron que el barco se iba a hundir. Y como lo hacen los primeros que empezaron a huir porque se iba a hundir el barco, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes son los primeros que huyen? Esos fueron los primeros. Exacto, díganlo fuerte porque sí es cierto que esos fueron los primeros que se echaron a correr. Nos quisieron convencer de que se iban por un asunto ideológico. ¿Se acuerdan que nos dijeron que se iban porque no se querían juntar con la derecha y esas cosas? Pues eso no era cierto. La verdad es que se iban porque creían que ya no iba a haber candidaturas. Creían que ya no iba a haber chamba con nosotros y se fueron a buscar en otro lado. Lo digo porque ahora, veanlos, según ellos tenían un problema ideológico y ya ven que ahora se juntaron con la ultraderecha. Ellos sí se fueron con la ultraderecha. Entonces, les digo esto porque no es cierto que nuestro partido iba a desaparecer. Me puse a trabajar otra vez con la gente, con valor, con convicción y aquí está nuestro partido más vivo que nunca. No solo no desapareció, sino que hoy estamos más fuertes que antes, listos para ganar la presidencia de la República, ganar la jefatura de gobierno y ganar una vez más aquí en Coyoacán. De ese tamaño fue el reto que asumimos y de ese tamaño fueron los resultados que también entregamos. Y les quiero platicar también de otro reto importante que pudimos afrontar y que también entregamos buenos resultados. Recuerdan también ustedes que nos dijeron que el PRD solo iba a salir adelante si lograbamos ir a la cola de la derecha o a la cola de la izquierda. Que no íbamos a tener futuro. Y lo que nosotros hicimos fue entender la importancia de nuestro partido. Nos reinventamos, nos relanzamos y junto con Acción Nacional, junto con Movimiento Ciudadano, le dimos vida a una coalición que hoy es una coalición que tiene toda la posibilidad de ganar la presidencia, la jefatura y todas las delegaciones de esta ciudad. Eso fue lo que logramos con el PRD. El PRD no solo no fue a la cola de ningún partido, sino que el PRD hoy es un actor importante, hoy es un actor principal de esta posibilidad de ganar y de cambiar el rumbo de nuestro país. Por eso les digo, convencida, que soy una mujer de retos y de resultados. Y no tengo duda, que en este nuevo reto que estamos emprendiendo, también nos va a ir bien. Lo digo porque tengo el apoyo de ustedes, tengo el apoyo de la gente, porque tengo el apoyo de este equipo de hombres trabajadores, porque tengo al mejor partido y porque soy mujer de trabajo. Por eso estoy convencida que nos va a ir bien y es muy importante el apoyo de ustedes para enfrentar estos pasos que tenemos que dar para lograr el triunfo. Primero, tenemos que ganar la candidatura del PRD, tengo que ganar esa candidatura con el apoyo de ustedes. Y es muy importante, como ya lo dijeron mis compañeros, que nos apoyen para el próximo fin de semana. Este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, le van a preguntar a la gente de toda la ciudad, ¿Quién quieren que sea su candidato? Ojalá que digan su candidata para que lo represente y se convierta en la próxima jefa de gobierno. Yo les pregunto a ustedes, cuando les pregunten, ¿qué van a contestar? ¿Por quién van a decidir? ¿Por quién? ¿Por quién? A ver otra vez, ¿por quién? Exacto, ese es el apoyo que yo espero recibir este próximo fin de semana y no tengo duda que con esa fuerza vamos a convertirnos en candidatos de nuestro partido. Bueno, luego viene otro paso importante, el segundo paso importante será después de esta semana el lograr ya como candidata venir a recorrer las calles de la delegación de toda la ciudad para convertirme en la próxima jefa de gobierno. Ese es el segundo paso que vamos a hacer y necesitamos otra vez su apoyo. ¿Me van a apoyar para ganar la jefatura de gobierno? ¡Sí! ¿Van a trabajar fuerte con nosotros para ganar la jefatura? ¡Sí! ¿Puedo contar con Coyoacán? ¡Sí! Bueno, estoy segura, estoy segura que voy a tener su apoyo y les voy a decir cuál es la parte que viene después de que me convierta en jefa de gobierno. Después de convertirnos en jefe de gobierno, en jefa de gobierno, voy a regresar aquí a trabajar. Y alguna gente dice que cuando yo llegue a la jefatura dicen que voy a trabajar más por las mujeres de esta ciudad. Yo les quiero decir que no crean eso. Se los puedo firmar. Voy a trabajar más por las mujeres de esta ciudad. Porque estoy convencida que son las que más lo necesitan. Y estoy convencida que si ayudamos a las mujeres de esta ciudad, ayudamos también a los hombres. Ayudamos a los jóvenes y ayudamos a los niños. Porque ustedes, amigas, lo saben bien. Cuando las mujeres tenemos dinero en las manos, el dinero se convierte en apoyo para la familia. Se convierte en ayuda para los hijos, se convierte en medicina, en alimentos, en apoyo para la familia. Por eso les vamos a ayudar para salir adelante. Les vamos a ayudar y estoy convencida que lo podemos hacer. Les quiero decir que viene una segunda gran etapa para nuestra ciudad. Cuando yo sea jefa de gobierno, no solamente vamos a sacar adelante todos estos programas sociales que tenemos. Cuando yo sea jefa de gobierno, vamos a ir a una segunda gran etapa de desarrollo social en la ciudad. Viene la etapa donde tenemos que empoderar a la gente. Tenemos que empoderar a los hombres y sobre todo a las mujeres con el programa más importante que podemos tener. El mejor programa que le podemos dar a la gente se llama Empleo y Educación. Porque la gente lo que quiere es tener la oportunidad de valerse por sí misma. ¿No es cierto? ¡Sí! Les vamos a seguir apoyando, pero los programas van a ser un apoyo adicional. No va a ser la única forma en la que ustedes van a poder salir adelante. De eso se va a tratar y sí lo podemos hacer. Decía hace un momento mi amigo Mauricio Toledo, hablaba de los útiles escolares y de los uniformes. En esta ciudad cada año entregamos casi dos millones de útiles escolares y dos millones de uniformes y de calzado escolar. ¿Ustedes no creen que esos uniformes, esos útiles, los podríamos hacer las mujeres de la ciudad? ¡Sí! ¿A poco no ustedes podrían hacerlo? ¡Sí! Nada más necesitamos capacitarlas. Necesitamos organizarnos en cooperativas. Necesitamos darle todo lo que ustedes necesitan para que tengan empleo y trabajen desde sus casas y sigan cuidando a sus hijos y tengan dinero. ¿No es cierto? ¡Sí! Bueno, pues como esto, vamos a hacer más cosas para que le vaya bien a la gente de Coyoacán. Yo estoy segura que voy a trabajar con ustedes convertida en jefa de gobierno. Por eso les doy las gracias. Les agradezco de corazón que nos reciban esta noche. Y de una vez les digo, vamos a ganar Coyoacán con todo este equipo de hombres de trabajo. ¡Que viva Coyoacán! ¡Que viva la gente de Coyoacán! ¡Que viva! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva! ¡Que viva el PRD! ¡Que viva! ¡Que vivan las mujeres de esta ciudad! ¡Que viva! ¡Que invita la gente de la ciudad! ¡Que viva! ¡Que viva!